Mami yo no se que se llame de seguro y que me aloma Mami yo no se que se llame de seguro y que me aloka Tú ya ves que me toca, que esta noche te toca Ponerte el trono y la cabra se lo seguí loca Me aloka, me aloka, me aloka, me aloka Nocho humo y vacilón, me aloka, me aloka, me aloka Nocho humo y vacilón, me aloka, me aloka Que ya le gusta el plan, plan, le fascina el bling bling No te preocupes nada, o sea, ya se capó Tan hice conmigo, tan hice conmigo Ponerte ese plan, ponerte ese plan De ese plan, de ese plan, de ese plan Que a su culo, que a su culo, que a su culo rebote Tiemblala, muévela Dámela, mami, dale, suéltala Dale pummelen la bimba Dale mago y hace que en candela te prenda Chiquitita quiere hacer mal Con ese baita girl, baita girl, baita girl, baita girl Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Con ese baita girl, baita girl, baita girl, baita girl Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo Con el millón, no sé que tienes Seguro y que me aloka Tú dale tanto loca Que también te toca Con el reto ni loca Ahora solo se dilocan Contra el que se lo choca Mientras lo pida soca Pinto el calor y ya están todas locas Están regaladas y es que tenemos Talana, alcan diablada, moviendo rebota Si se jode mal yo le doy Quero que choque el culo De lo pa' bajo Con la mano en la cabeza Quero ferre en el bajo Su rando de la cabeza DJ Isma Remix La nota cabrona Pa' que repete Lo pegue Si... Porque es algo dito Sercisáticos El coraje Porque es un girafon La nota cabrona Significa Ce... Una algunones